Proyectar un documento. Para proyectar el documento, seleccionamos el documento mediante el cual nos están solicitando el proyectado. Se procede a editar y atender el documento. En la pantalla se visualiza el campo de remitente, en el cual aparece el nombre de la persona que firma el documento, que sería el jefe o director, y el nombre de la persona que elabora el documento. Se procede a ingresar los datos del documento, tipo de documento, el asunto, se consigna la dependencia a la cual va a ir el documento, el tipo de trámite, indicaciones y prioridad de ser el caso, para luego grabar el documento. En caso sea necesario, se puede referenciar un documento emitido o recibido que se haya generado desde el sistema integrado de trámite documentario. También se puede anexar documentos que no hayan sido generados desde el sistema con el botón documentos anexos. Cargamos el documento que se desea anexar, el cual se encuentra grabado previamente en nuestra computadora, puede ser de cualquier formato, en este caso elegimos un documento en Excel. Almacenamos el documento, le damos grabar, salimos de la pantalla, luego nos ubicamos en el botón genera documento, elaboramos el documento, procedemos a guardar el documento, guardar como PDF, publicar. Cerramos los documentos en PDF y en Word, finalmente cargamos el documento. Se activará el botón abrir documento, lo cual nos indica que nuestro proyectado ha viajado a la bandeja del jefe, ubicándose en el campo de documentos administrativos en proyecto.